Manubre, ¿a dónde ha dormido? Buen sitio. Mira qué vista. Pues ha dormido en la hospedería Las Urdes Reales. Y estas son las vistas con las que ha amanecido esta mañana Felipe VI. ¡Qué maravilla! ¡Qué tan mal! ¡Ay, se respira aire puro! Cuidado con la energía, Manu. Llegó anoche sobre las 9 y cuarto. Vino directamente desde Plasencia. Sí, la alergia estaba a flor de piel, sí, don Pedro. Como decimos, salió directamente de la inauguración de las edades del hombre y se vino directamente hasta esta hospedería. Aquí, esta noche han dormido unas 30 personas. Él y su séquito, por supuesto, ni qué decir tiene que este hotel ha estado cerrado, reservado totalmente para ellos. Y bueno, no es exactamente la habitación donde ha dormido, pero sí una muy similar. Mira, qué pelazo de cama. Aquí pasa que al rey yo creo que se le han salido los pies. Es muy cortita. No, la reina no ha dormido aquí, Lola. La reina no ha dormido aquí. La reina ha venido esta mañana directamente en helicóptero. Veíamos el helicóptero, como incluso ha aterrizado en la base del Brif. Y se lo ha perdido, se lo ha perdido. Pero aquí esta noche ha dormido Felipe VI. Se lo contará Felipe A. De Lucia. Ha desayunado aquí. Y vuelva. Por cierto, no podemos decir el menú, el menú que ha degustado. Es confidencial, es secreto. Pero sí que desde la Casa Real le han transmitido a Javi, aquí le tenemos el director de esta hospedería, que han comido muy bien y que han desayunado estupendamente. Quizá por eso se han quedado sin hambre y no han podido catar mucho el catering, el agape, que tenía preparado el restaurante El Puente. Pero al fin y al cabo, Javi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo es esa experiencia? Yo creo que es el primer rey que se aloja aquí. Sí, así es. Es el primer rey. Juan Carlos estuvo aquí en el 98, pero todavía esto no estaba construido. Era todavía lo que era la factoría y estaba en ruinas. Y entonces fue cuando se ideó la posibilidad de hacer un alojamiento turístico aquí y surgió la idea de hospederías. Y en el 2002 se inauguró hace 20 años. Hace 20 años. Es que estamos hablando de aniversarios toda la tarde. Hay que decir que este edificio, la factoría, como dice Javi, se construyó en los años 20. A raíz de esa visita de Alfonso XIII, él vio las necesidades, los problemas, las dificultades que tenían en esta comarca, y decidió crear este edificio, tres concretamente, para diferentes usos. Ha sido hospital, colegio, oficina de correos, cuartel de la Guardia Civil, diferentes edificios administrativos. Y al final, como dice Javi, se convirtió a partir de 2002 en esta pedazo de hospedería que, oye, se duerme estupendamente. Dicen que se come también fantástico, pero yo creo que nuestro gran valor, salvando la distancia, son estas vistas que tenemos, este entorno. El entorno, sin duda, sin duda. El entorno de las urdes, la verdad que es un paraíso natural que tenemos aquí. Es un privilegio, tanto para los que trabajamos aquí como para todos los clientes que se hospedan con nosotros. Es un absurdo privilegio poder tener estas vistas, este silencio, esta paz aquí en las urdes. Yo creo que debería venir más veces el rey. E incluso, como dice Lola, la reina se lo ha perdido. Se ha perdido la experiencia de dormir en un sitio así. Cierto, cierto. Ojalá hubiera venido la reina, nos hubiera encantado. Ha estado el rey. Y esperemos que su majestad se lo haga llegar a la reina y que en la próxima visita puedan venir los dos, por supuesto. Estaremos encantados de recibirle. Javier, tú como director, ¿has tenido contacto directo con el rey o has tratado más bien con el jefe de protocolo, el jefe de la Casa Real? ¿Cómo ha sido? No, no, no. Hemos tenido contacto directo con él. Bueno, las primeras fechas, obviamente, para preparar todo, contactamos con protocolo, con seguridad y demás. Pero en el día de ayer, bueno, el recibimiento se lo hicimos la directora de hospederías y yo en persona y él estuvo charlando con nosotros durante un rato. Luego, durante la cena, estuvo también hablando con los camareros, con todo el personal. Esta mañana igual, se ha hecho una foto con todo el personal, ha saludado en persona a cada uno de ellos y la verdad que ha tenido un trato muy, muy cercano con todo el personal de hospederías. ¿Majo? Muy majo. La verdad que sí. No te puedo decir lo contrario. La verdad que sí. Sinceramente, es muy majo. ¿Y de la letra? Es muy simpático y campechón. Es verdad, ¿no? Es cierto, es cierto. La verdad que es muy natural. En todo momento, la verdad que tiene un trato muy, muy cercano y la verdad que no te puedo decir lo contrario. Es así, es así. Muy cercano. ¿Y de la letra y Lola? Que eso quizás sea un valor añadido. No sé, no lo sé. Algunos sí es un valor añadido, pero otros sí es un handy. Lo debatimos aquí en la mesa. Eso no nos lo dijo. Eso ya a tanta intimidad. De fútbol lo habéis hablado, ¿no? De momento no, de momento no. Para la próxima. ¿De qué se habla con un rey, Javi? Bueno, él venía informado y él venía sabiendo a dónde venía y nos hizo algunas preguntas sobre las urdes, sobre la factoría, sobre el tiempo que llevábamos abierto, sobre cómo había sido todo también después de la pandemia y todo esto. O sea que, bueno, estuvo también interesado viendo las fotografías que tenemos abajo de la visita de su bisabuelo, Alfonso XIII, hace 100 años, de la visita de don Juan Carlos en el 98. Estuvo viendo las fotos. Estuvo allí, pues también un poco de conversación con sus compañeros, viendo un poco las fotos y demás. O sea que muy bien, muy bien. Un trato muy, muy cercano. Mucho mucho, Javi. Esperemos que sea la primera de otras muchas visitas reales. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Como dice Javi, yo voy a probar esta cama. Oye, que no todos los días se prueba una cama digna de un rey. ¡Madre! ¡Qué comodísimo es esto! Y encima, imagínate que aquí te sirven el desayuno continental urdano que te sirven aquí en esta hospedería de las urdes reales. Bueno, chicos, aquí me quedo, ¿eh? Aquí, a cuerpo del rey. A ti se te salen los pies también, ¿eh? Sí. A ti se te salen los pies. Sí, que más no se queda corto tampoco. Ahí está. Hola, tú si quieres un buen rey, te lo mereces, buen trabajo durante todo el día. Va a dormir como un rey, eso sí, porque desde primera hora de la mañana no ha parado. Ya han estado por ahí, bueno, pateando Manubrea y Julián Vallejo pues toda la comarca. Es que nos ha entrado hambre otra vez y tenemos que ver, bueno, pues que van a cenar en Fuente de Canto.